Reciban un cordial saludo y mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética por permitirme compartir con ustedes unos minutos acerca de la fotoprotección en el 2017. Tema por demás apasionante para los dermatólogos y herramienta esencial para mantener saludable y bella nuestro órgano más grande como es nuestra piel. Este amplio tema será abordado desde la visión de la fotoprotección en los niños, en personas de color, desde la dimensión de eficacia y seguridad y con la presencia de los conceptos de fotodaño retardado, el impacto de la fotoprotección oral y sistémica en el marco de los efectos biológicos más allá de las radiaciones ultravioleta. Y cuando hacemos referencia a la fotoprotección en niños, hay que tener presente que por su anatomía, los efectos biológicos de las radiaciones ultravioleta son más pronunciados y con mayor impacto en las células madre y de allí mayor la susceptibilidad a la mutagénesis. La dosis de eritema mínimo es igual que en los adultos. En infantes existe un mayor riesgo a las quemaduras. Existe mayor pérdida de agua trans epidérmica y mayor obsesión percutánea, ocurriendo el fotodaño en todos los fototipos. El impacto de la fotoeducación en los padres dependerá el riesgo al fotodaño en la vida adulta. Aquí observamos las pautas de la Academia Americana de Pediatría en lo relativo a la fotoprotección en niños. En menores de seis meses se habla del uso del protector solar en caso de ser necesario e imposible de proteger por medios físicos su uso en pequeñas áreas expuestas y con filtros físicos. En mayores de seis meses, además de los medios físicos conocidos de protección, hay que tener presente la suplementación de vitamina D. Un tópico interesante es el de abordar la fotoprotección en personas de color. Constituyen el 28% de la población en Estados Unidos. Están tipificados, según Fitzpatrick, en grupos del 4 al 6, pero pueden existir tonos más claros según la herencia que los identifica, sugiriendo en vivo el ángulo de ITA o ángulo de tipología individual que correlaciona la pigmentación constitutiva y el daño a la radiación ultravioleta con una orientación a una protección individualizada. Aquí observamos la conocida escala de Fitzpatrick, en donde se correlacionan fototipos y respuesta cutánea a la radiación que aplica también a las personas de color. ¿Por qué abordar tópicos como el de la fotoprotección en personas de color? Porque así como hablamos que el fotodaño en niño ocurre en todos los fototipos, igual los dímeros de ciclobutano, pirimidina o fotoproducto, expresión del daño del ADN celular por acción de las radiaciones ultravioleta ocurren en las capas basales en personas de color, no así en los fototipos claros en donde este fotodaño se observa en todas las capas. Además que tenemos que tener presente que el fotodaño en personas de color se expresarán con trastornos pigmentarios. De allí que la meta para el 2020 es aumentar en 10% ese hábito de fotoprotección en personas de color y aumentar también las prescripciones por parte de los médicos, no solamente con criterios terapéuticos, sino también con criterios preventivos. Ante las recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología para la protección de personas de color y la detención temprana de cáncer de piel, cabe destacar primero el uso de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección solar mayor o igual a 30, con el uso de filtros químicos para una mayor adherencia por la aceptación cosmética. Segundo, evitar el uso de cámaras de bronceados. Tercero, la suplementación de vitamina D y por último la importancia del autoexamen mensual, haciendo especial énfasis en pliegues subunviales, zonas acrales, ingles, membranas mucosas y perianales. Aquí observamos la fotoprotección individualizada, sugerida para las personas de color entre el ángulo de ITA y una aplicación que indica los índices de radiación ultravioleta y extrapola la necesidad según el tipo de color, la radiación y la cantidad de fotoprotección requerida e individualizada. Cuando hablamos de seguridad y eficacia en los protectores solares, haciendo referencia al oxido en zona, aprobadas desde 1979 por la FDA, siendo un filtro orgánico con un espectro VB-VA2, presenta detractores como ser el alergeno del año en 2014 por la Sociedad de Dermatitis de Contacto Americana, se le ha observado actividad estrogénica en vivo y in vitro, en estudios muy cortos en humanos no se ha evidenciado este efecto de actividad estrogénica y tener presencia como contaminante ambiental o genotoxicidad. Por lo tanto en Europa su presencia en protectores solares en las etiquetas llevan una alerta sobre todo en concentraciones de 0,5% y en un intento de sustituir este filtro por un espectro igual, fuera de Estados Unidos está el B-motricinol y el bisoptrixole y en Estados Unidos el encamsule, pero son drogas en proceso de ser aprobadas. Aquí observamos las recomendaciones para la elección del protector solar según la Academia Americana de Dermatología, de manera de lograr una fotoeducación acertada que va desde el conocimiento del riesgo de cáncer de piel, es decir la sensibilización del paciente, hasta la capitalización efectiva de dicho hábito al ser utilizado. Ilustramos también lo avanzado de la tecnología de dispositivos dispensadores según fototipos para lograr una fotoprotección efectiva. Siguiendo el tópico de seguridad y eficacia, el concepto de la presencia de antioxidantes en los protectores solares ha sido un tema de importancia dado a la evidencia de la utilidad de los protectores en relación a su opción en minimizar el eritema por efecto de las radiaciones ultravioleta y no así en la producción de especies de óxido reactivo ROS responsables del fotodaño, que pudiese ser minimizado con la presencia de los antioxidantes, por lo tanto pudiera ser una opción estratégica. Entre ellos contamos con la vitamina E, la vitamina C, polifenoles, etcétera, pero sigue siendo un reto el uso de protectores solares con antioxidantes estables, cosméticamente aceptables y biológicamente activos. Cuando se habla de nanopartículas surgen algunas inquietudes. Por un lado in vitro que son responsables de aumentar las especies de óxido reactivo y por otra parte que ellas permanecen a nivel folicular y a nivel de la unión medioepidérmica con la inquietud de que eventualmente pudieran traspasarlo. En pro de ellos es que es ampliamente utilizado desde 1980 en Estados Unidos y estudios de seguridad realizados en Australia no evidencian riesgo. Por lo tanto, ante pocos estudios en piel no sanas, se recomienda no usar en eczema severos. Aquí nuevamente el estudio que hicimos referencia, en donde se puede concluir que tanto el dióxido de titanio y el óxido de zinc pueden ser utilizados en los protectores solares con un rango de seguridad o sin riesgo en la población. Otro tópico controversial es la relación entre déficit de vitamina D y el uso de protectores solares, recordando la importancia de la provitamina D a previtamina D3 precursor biológico activo de vitamina D por acción de la radiación UVB. Además, tener presente el concepto de deficiencia con valores menores a 20 nanogramos por ml, teniendo riesgos de fracturas, enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión y diabetes, déficit cognitivo y muerte, y que puede ser secundario a una insuficiencia de producción cutaria por UVB y baja ingesta o déficit cognitivo. Existe una débil evidencia de esta asociación, reflejado en este estudio, prospectivo por el Instituto Nacional, en donde dividió 5.920 pacientes en tres grupos, uno utilizando solo protector, otro grupo ropa adecuada más sombra, otro grupo sombrero y protector solar, menos de 2 mg por cm2, no evidenciando déficit de vitamina D. Sí hay una evidencia en aquellos pacientes que utilizan de forma adecuada el protector solar a 2 mg por cm2, pero para ellos existe una suplementación que por lo tanto evitará dicho déficit. Hay que tener presente que los niveles de vitamina D en americanos, africanos, son de niveles menores por una determinación de marcadores genéticos. Aquí se ilustra el gran espectro de la vitamina D que va más allá de su intervención en el metabolismo del calcio, sino de su impacto como agente mediador de enfermedad o agente preventivo en la enfermedad ante su déficit o suplementación terapéutica. Otro punto bastante interesante es el manejo del concepto de fotoprotección oral y sucutánea, conceptos que representan una forma adicional y complementaria al uso de los protectores solares convencionales, minimizando el fotodaño por mecanismos diferentes a estos, con disminución de la severidad del eritema, disminución de la fotosensibilidad que conllevan a una disminución del fotoenvejecimiento y de la fotocarcinogénesis, entre ellos el polipodiolecotomo, nicotinamina, vitamina D y alfamelanotide. Con respecto al polipodiolecotomo, el hecho presente en América Sur y Central, ampliamente utilizado a la medicina tradicional, con sus conocidos mecanismos de acción de fotoprotección ante toxicidad UV y PUVA, desarrollo de la erupción polimorfa a la luz y su posible acción sobre la urticaria solar. Tiene un efecto antioxidante, inhibe la apoptosis y previene la depresión de la célula del ángica y su conocido efecto inmunomodulador. En estudios realizados con polipodiolecotomo, vía oral, a dosis de 240 mg BID por 60 días en pacientes sanos, se logró la observación de la supresión del eritema pos-radiación UV. Por lo tanto, concluimos su acción antioxidante y antiinflamatoria, pero bajo en factor de protección solar 3 a 8. Con respecto a la nicotinamida como agente de fotoprotección oral, es una amida activa de la niacina, precursor dicleotidonicotinamina adenosina, que actúa como cofactor en la producción del ATP esencial para la respuesta inmunológica cutánea y la reparación del ADN, no teniendo el efecto vasodilatador de la niacina. En estudios, fase 2 y fase 3, han demostrado que a 12 de 500 mg dos veces al día por 12 meses, es efectiva con una disminución de porcentaje del cáncer no melanoma y disminución de riesgo al desarrollo de queratosis adquínica, demostrando su efecto quimio preventivo que promueve la reparación del ADN sin efecto secundario. Aquí observamos el estudio fase 2, doble ciego randomizado controlado del uso de nicotinamida oral a 12 de 500 mg diario, contrastado con este estudio fase 3, evidenciando una mejor respuesta a dosis de 500 mg B y D en 12 meses. Con respecto a la vitamina D, existen estudios in vitro demostrando su efecto inmunomodulador. En un reciente estudio en humanos, en 20 pacientes, doble ciego controlado randomizado, recibieron la 12 de 200.000 unidades, posterior una hora a quemadura inducida a dosis eritematogénica con radiación ultravioleta y 48 horas posterior fueron sometidos a biopsia, evidenciándose disminución de los mediadores de inflamación. Por tanto, los resultados eran que pacientes con mayores niveles de vitamina D séricos aumentaba la expresión en piel de la expresión de mediadores de arginasa 1 y disminución del eritema, genes relacionados con la reparación de la barrera cutánea. Y en niveles bajo séricos aumentaba la expresión de genes proinflamatorios. En conclusión, evidencia de implicaciones inmunoterapéuticas de la vitamina D en la miostasis cutánea y en el rol de la sobreregulación de la arginina 1 como antiinflamatorio. Otro estudio muy interesante es la determinación sérica del polimorfismo de las nucleoproteínas únicas del receptor de vitamina D y su impacto de quimio prevención individualizada de manera temprana, dado el mecanismo de señalización de los receptores de vitamina D y su efecto protector ante las radiaciones ultravioleta. Y este es el estudio al que hicimos referencia publicado en julio de este año. Con relación alfamelanotide, es un análogo péptico sintético de la alfamelanocitoestimulante hormona, con eficacia fotoprotectora en porfiria eritropoyética y en urticalia solar. Su mecanismo de acción es un agonista del receptor melanocortiguno promoviendo la melanogénesis y actuando como antioxidante y fotoprotector. Desde 2015, tanto en Estados Unidos como Europa, estudió fase 2 y fase 3, se utiliza de forma sucutánea cada dos meses a dosis de 16 miligramos, obteniéndose la prevención de la fototoxicidad. Por lo tanto, sus efectos son disminución del dolor, mejoría del LQI, nasofaringitis y lumbargia. Actualmente en fase 3 para la erupción morfa a la luz. Cuando hablamos de los efectos biológicos cutáneos, más allá de la radiación ultravioleta, tenemos que tener presentes los infrarrojos y las luces visibles, los cuales conjuntamente con los otros espectros de radiación referida, van a ser responsables de la producción de estos fotoproductos que conllevan al daño oxidativo del ADN dependiente de la radiación. Pero cuando hablamos del fotodaño retardado, se relaciona al hecho de evidencia de esta producción de fotoproductos por más de 3 horas, los cuales van a ser independiente de la radiación. Cuando nos enfocamos en el espectro de longitudes de onda y visualizamos el espectro de la luz visible en el infrarrojo, vemos su capacidad de penetración hasta la hipodermis. Por lo tanto, participan también en el fotodaño. Cuando nos enfocamos en los porcentajes que las radiaciones alcanzan en la superficie terrestre, podemos observar que la luz visible y la radiación infrarroja tienen mayor presencia que las radiaciones ultravioleta. Aquí podemos contrastar los efectos biológicos tanto de las radiaciones ultravioleta como los infrarrojos. Mientras que las ultravioletas, el daño celular es a través de la producción de especies óxido reactivo, en los infrarrojos el daño es mediado por el calentamiento. Por lo tanto, en el fotodaño ya tenemos que tener presente las implicaciones de la UVA, la UVB, la luz visible y los infrarrojos, por lo que consideraciones deben tenerse presente en la fotoprotección contra la luz visible y los infrarrojos A. El concepto de producción de fotoproductos era un concepto que hasta ahora pensábamos que se producía mientras duraba la exposición. Desde el 2012 se habla o se maneja de mecanismos de producción por dos vías. El fotodaño independiente de la melanina y el fotodaño que es dependiente de la melanina. Por lo tanto, Premi colaborador en estudios con ratones albinos y ratones negros cuando eran sometidos a radiación UVA, se observaba un pico de producción de fotoproductos tanto en el ratón albino pero que era dependiente de la radiación y en el ratón negro por más de tres horas. Era independiente de la radiación. E igualmente, cuando eran expuestos un ratón con feomelanina, la producción de fotoproductos era mayor que en el ratón negro. Por lo tanto, es equivalente a la mayor sensibilidad al fotodaño en los fototipos claros que en los fototipos oscuros. Por lo tanto, el modelo propuesto para hablar del concepto de fotodaño retardado es el de la quimia excitación en donde los fotoproductos del ADN responsables de la mutación del cáncer, presentes horas después de la radiación ultravioleta, la producción de óxido nitroso y de especies de óxido reactivo, confieren a la melanina un estado de energía transmitido al ADN celular, logrando un daño igual que la radiación ultravioleta pero en la oscuridad. Entonces se podía concluir el papel de la melanina en una fase carcinogénica y en un papel fotoprotectora. De allí la importancia de la fotoprotección oral, es decir, el uso de antioxidantes orales o tópicos que pudiesen ser beneficiosos para prevenir estos fotoproductos tardíos o llamados oscuros. Con respecto a la luz visible y sus efectos, en equivalente epidérmico se demuestra que producen radicales óxidos reactivos, citoquinas proinflamatorias, aumento de expresión en la metaloproteasa 1 y 9 con disminución de la expresión del procolágeno tipo 1, inducen eritema y pigmentación dependiendo del fototipo, daño térmico y es un factor agravante en el melasma y en los trastornos de hiperpigmentación postinflamatoria. Filtros inorgánicos no micronizados son importantes para filtrar este tipo de radiación. Con respecto a los infrarrojos, tenemos que tener presente sus efectos, entre ellos el aumento de producción de especies de óxido reactivo, disminución de la expresión del procolágeno 1 por inhibición de los factores transformadores de crecimiento del endotelio del procolágeno tipo 1 y el aumento de la expresión de los factores de crecimiento del endotelio vascular, induciendo angiogénesis. Realmente no existen filtros y la mezcla de antioxidantes son los que van a ejercer una función de prevención de la expresión de la metaloproteína 1, mejorando la fotoprotección y la degradación del colágeno. La mezcla de antioxidantes son los que en realidad van a lograr una fotoprotección oral efectiva. En este estudio se hace referencia al efecto protector de los betacarotenos tópicos contra la producción de los radicales libres inducidos por los infrarrojos. Por lo tanto, podemos concluir. La fotoeducación en los niños es vital para la prevención del fotodaño en el adulto. Personas de piel oscura también deben fotoprotegerse. Tener presente los efectos biológicos de la luz visible e infrarrojo en el fotodaño y su impacto en trastornos pigmentarios. El conocimiento de la importancia del concepto de la fotoprotección sistémica. El manejo del térmico de fotodaño retardado y su importancia en la adherencia en la fotoprotección adecuada. Y que las medidas de buscar la sombra, el uso de sombreros, lentes, ropa manga larga en presencia del buen uso de los fotoprotectores, sigue siendo el gol estándar en la fotoprotección. Gracias a la sociedad por permitirme compartir academia a través de este interesante tema.